Ya se abrió la inscripción para Raboní, taller de formación permanente para gente de pastoral. Si tenés más de 15 años y querés ser animador o animadora de jóvenes, o simplemente querés seguir formándote, te traemos esta propuesta. Estos son algunos de los talleres. Los mismos se darán los días sábados de 9 a 11 horas. ¿En dónde? En Juanita Franchi, en la sede pastoral de juventud. ¡Animate! ¡Inscribite en el link debajo del video! ¡Te esperamos!